listo estamos en el aire estamos al aire al aire estamos al aire 123 estamos muy felices agradecidos con dios iniciando un nuevo día y que creen estamos al principio de mi gente y usted sabe qué es lo que sucede a principio de la oportunidad del privilegio de poder llegar a 10 hogares de parte de ellos y pueden llegar a esta bendición al principio cuando se inició este proyecto pues con toda la emoción venimos este es el tercer tercer mes del año que se inició este proyecto y pues como dijo carlita venimos a bendecir a 10 familias ustedes ya saben quiénes son sólo que como pueden ver el día de hoy pues ya tiene agregado otra cosita el mes pasado era esto y siempre decimos y por qué primeramente dios ahorita estamos bendiciendo a 10 familias mensualmente pero nuestro objetivo nuestro héroe es seguir abarcando muchísimas familias y cómo lo podemos hacer usted no puede ayudar comparta compartan nuestros vídeos hay de decirlo sus like y de esa manera pues nosotros crecemos verdad y tenemos la oportunidad de poder ayudar a más familias a más personas que tanto lo necesitan sí porque hay personas que a veces dicen cómo pudiera ser yo para poder ayudar pues como dijo carlita pueden compartir el vídeo al compartirlo pues usted está apoyando a esta misión es como que si usted estuviera viniendo a dejar esta bolsa en ese momento porque usted está aportando al compartir este vídeo y todos los vídeos que nosotros subimos verdad compartirlo dejando su playa y pues eso es un gran apoyo para nosotros y así nosotros podemos seguir llevando bendiciones a las personas y primeramente dios algún día pues ya no serían 10 personas sino que más personas así es nosotros tenemos ponemos primeramente en las manos de dios este proyecto verdad que queremos seguir creciendo creciendo para poder bendecir a las personas que lo necesitan y como sabemos que cada día se suman personas nuevas le decimos bienvenidos y este proyecto pues es algo que dios plasmó en el corazón del willy y pues esta bendición es de parte de él estamos ayudando a 10 familias como les mencionamos él no está acá en guatemala pero aquí hay un equipo de trabajo con todo el entusiasmo de ir y poder llevar esta bendición así que vamos voy a recordar mi viejo ahorita pasamos a donde no se podía ir primer persona don Héctor a entregarle su bolsita del mes ah, drope mi zapato ay, quiero ver no, se me ha pasado un error que me ha pasado buenos días buenas hola buenos días, que la bendiga que permiso que permiso que está hablando Héctor ah pues bien por la agradección hola princesa, tenemos acá la princesa buenos días de esta kenia no toques a kenia te cuidan los perritos y le comentamos que mensualmente pues si vamos a estar le traen una bendición pues ahorita estamos a principios del mes de marzo y aquí venimos a dejarles su bendición vaya muchas gracias así que se la voy a dar para que la toque esa es la bolsa que como le dijimos mensualmente la vamos a traer te la voy a poner aquí en la mesa así que es oficialmente sí vaya está bien muchas gracias es de mucha bendición y créanme que nos alegra el poder hacer la entrega de esta bolsa así que usted va a tener siempre como le dijimos de tener la esperanza de que a principios de mes por acá ajá es cierto eh muchas gracias por eso nos da mucho gusto verte que tan lindo eh así es mi gente así que continuemos entregando estas grandes bendiciones acompáñenos ustedes para que me voy a matar estas bendiciones papá Héctor nos vamos vaya está bien muchas gracias por todo adiós adiós también Héctor bendiciones mídese mucho igualmente ustedes bueno quiere que fuerza tiene la cancha es cancha la cancha fuerza vamos con la siguiente bolsa mi gente como ustedes ahí bien familiarizados con los canchas usted ya sabe para donde vamos vamos doña Elena ay perdón la mía vamos en busca de una bolsa ahorita prácticamente en todas las escuelas están veniendo a reunión y queremos que la podamos entrar Pero a Angelena le queda bien poquito la casa Si por la reunión ya vino Si Adiós Adiós Así que nos sentimos muy felices De andar Repartiendo la Como decían las patosas La tercer bolsa Del año 2024 Del año 2024 Y verán que bonita se siente Cuando ya va llegando fin de mes Ya va a venir Vamos a ir para acá a la posa Buenas Buenas Doña Elena Como se encuentran Como le va doña Elena Que tal Que paseo doña Elena Mi compañera de mi mamá De hecho venimos ahorita Por poco no la encontramos Y ya dos meses que no la podemos entregar a ella Que hermosa Ay como le lucen a la Que guapa Yo nunca la había visto con falda Que guapa te mirabas ¿Y Angélica? ¿Papá? Esa es la escuela Ah ¿Usted tuvo clase de sueño? No, ella no Es que la madre De mi madre De mi madre De mi padre Y que me murió Ay Sí Hola señor Hola Que la bendiga A mucho gusto Ella es la que vive acá Por acá Ajá Que es mi mamá Y está mala Por eso No Por la ir a acompañar Y la Carla Se la hace Se la comió Ay Nosotros venimos a dejarle La bendición del mar Ay Si te parece Alguien no te salió Con gusto Salud Ay Ya me voy a sentar Debo Quien viene para acá Que rico Se siente aquí ¿Cómo estás? Mariana ¿Cómo estás? Ajá Una escuela Nada más Escuela Pues mire que he dicho Venimos entonces ahora Porque Ahora antes de que usted Se fue la Porque la vez pasada Mario nos ha recibido La toposa Mario nos ha recibido La toposa Solo él Ha estado Ajá Pero ahora tenemos El privilegio De encontrar la toposa Ajá Y oficialmente Le hacemos entrega De la tercer bolsa Y ahora mire Le agregamos Un paquete de la hierra Oficialmente Le hacemos entrega De la bolsa Del mes de marzo Ah Gracias Viene de marzo Sí Ahí viene de todo Un poco Ajá De todo Café Azúcar Arroz Frijol Aceite Aceite Para guardar Las cositas Ajá La verdad que Es de mucha bendición ¿Verdad Daniel Sí Nosotros practicábamos Con el equipo de trabajo Y nosotros también Nos alegramos Estamos agradecidas Con Dios ¿Verdad? Sí Agradecidas con todos Los que nos apoyan Y esa cuestión Con Willy Porque Este proyecto Pues Es de O sea Él fue que Sacó eso Este proyecto Imagínense Y él nos decía Cuando lanzó Este proyecto Yo sé que va a ser De bendición Decía él Porque Las familias Van a tener la esperanza Que la primera semana Del mes Decía Ustedes van a estar Llegando a las casas De ellos Ajá Imagínate Que felicidad ¿Verdad? O sea Que las familias Este Al principio de mes Están pendientes Ya va a venir Mi bolsito Porque Pense y aparecen Los muchachos Porque Ahí donde se ve A simple vista Es una bolsa pequeña Pero le sirve Bastante Porque imagínense Esa librita de azúcar Que viene ahí Usted no la tenía Y tal vez Ahí ve a ver Son dos Que viene Puede comprar Otra cosita Y además Como están de cara Las cosas A uno Le acasa El dinero Que da Sí Con eso Yo voy a comprar Las dos de azúcar Que venía ahí Pueden comprar Otra cosa Para ajustarle La comida Sobre todo Imagínense Vienen dos de frijol Que ahora El frijol Es tan caro Antes uno decía Con que esté Y no voy a dar El frijol Allá por el centro Diez Para dar la línea Era un poder Imagínense Y ahí vienen Cuatro Libras de maseca Cuatro Con eso Les estoy echando La comida A ellos Para les Que lleven De papas O sea de frijol Ahí miren Nosotros no queremos Hilos con la venición Que entramos Sí Claro que está Aquí está Uy Dicen Allá está Doña María Miren Trabajadora Doña María ¿Quieres dejarme pasar? Llorando está ¿Por qué? No quiero No quiero Pero pregúntele ¿Qué le dijimos A ella Que iba a pasar? ¿Qué le dijimos Nosotras Que iba a pasar Cada mes? Sí ¿A qué mes Vamos a venir? Así que usted Tiene que quedarnos Con paciencia De que nosotros Venimos Porque venimos Ajá Y ahí está Ah Uy Cuidado doctora Ajá Y ahí tiene la vara Que se utiliza Para Es que doña María Está lavando Y con este calor Qué rico está lavando Doña María Trabajadora Ajá Y cómo huele Usted ¿Cómo huele? La ropa La ropa lavada Yo ni topé Mamita Ay 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 Va a venir No puedo doña María Ahí está Por si ustedes Se han preguntado Qué hace una vara Ahí Al lado De un alambre Un lazo Es para eso Mi gente Para eso Para que quede Así en lo alto Porque el alambre Pues se baja Y así como es alambre Es para Bueno yo Yo le he puesto Vara Para que cuando hace aire Se pueda la ropa Y se se quema rata Ajá Y así como viene Ese alambre Pues porque mira Ahorita por ejemplo Yo no había visto A la mamita Malgo ¿Cómo están? Bien 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 Y sus nietos Se fueron Ay solitas Miren Doña María Tiene bien Bien Barrido Miren 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 Y eso que aquí Por el mango Cae bastante Cae bastante Eso Sentaos Y alegrados Miren Miren Mi comadre También me juntó Comadre Para grabar Tiene que ser Para una Ay comadre Pues mira Doña María Venimos a bendecirla Con el agua Y también Su guarda Que le manda A Willy Su hijo Su hijo ¿Y mi hijo Qué dice? Se fue por lo que sabe A mí siempre está pendiente De usted Dice Niña no se le va a olvidar Oiga pues Chicas Dice No se le va a olvidar Llevarle la voz A mí ¿Qué le va a pasar? Dice Él está pendiente Ahí A todas las A las diez Personas Que ahora Dije Llevarle la voz Mejor ¿Vas a hablar Doña María? Yo toco estos días Pensa ¿Qué se va a llegar El día Si usted No Yo A mi hijo Le dije Bueno Mami Vaya La problem Mi No 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 Sí 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 Porque ahorita Ya le entregamos Dos Con esta van tres Ah Con esta van tres Porque van caballos Los tres meses Enero, febrero y marzo Esta es la de marzo Ajá Estamos en marzo Así que Tan rápido Vamos ya Tres meses del año Ya Los días Se pasan tan rápido Que apenas Ni queda tiempo No pasa No Corriendo Y si uno no corre Dijo No termina Y ¿Sabes por qué será? Porque en la mañana Cuando uno se levanta Rapidito Se pasa la hora No olvidas Yo a las cinco La mañana Me levanto A barrer Miramos Ya cuando El camión pasó Y había tenido Barrer Y había sacado La basura ¿Qué días pasa El de la basura? Hoy Miércoles Yo todos los días A las cinco Me levanto A barrer Mira Está bien bonito Ahora Ajá Bueno y María Aquí le entregamos Oficialmente Su bolsita Mira Su bolsa Del mes Del mes Marzo Bendiciones Para Will Porque se acuerda De mí Porque siempre Lo necesito Sí Ahorita no tengo Nada Pensando Yo voy a comer Ahora Usted Ah dejó Que los pajaritos Comen Me dijo Y usted ¿Por qué no voy a comer? Ah Esa es la fe Miren Miren Ahí le dijo Dios Aquí te mando Hija Para que Gracias a Dios Créanme que Dios Nos sorprende Porque justo Donde menos Nos esperamos Dios sobra Dios se manifiesta Ajá Miren En la edición Está más menos Espera Aquí estamos Y yo sé que Imagínense que cuando Willi vea este video Va a ser de tanta satisfacción El saber de que Dios llega justo a tiempo Y que Dios Pues lo ha usado Imagínense que Dios ha usado a Willi Para llegar En el momento Justo Porque imagínense Ella dice No tenía nada que comer Y le está diciendo A un amigo Que estaba Preocupada Porque no tenía nada Que comer Y nosotros venimos El día de hoy Veníamos ahí Decíamos ¿Será que está Doña María? Y lo primero Que hacemos Es ver A ver si no está El candado Porque si no está Es que usted está aquí Ay no está Ella sí no está Pero ya la vimos Porque allá Era en la reunión De como A ver O sea Estaba A las 7 Y salimos A las 12 Ajá Y sin nada Sin café Sin nada Ay Esa Ya le está A mi hijo Lejano No Ay no No Su nombre El tabú Lo vengo Ah Muchís Empieza Salida Esta Esta Aquí Ay mamá Por si hace Por si hace Zorrocito Por si hace La pasta Y Echa Las tortitas Que ahí viene La maceja Ajá Ya Ya Hoy sí A pie De que comer Doña María Nosotros Sentimos felices De poder hacer esto Que es una bendición Para las personas Como dijo La cancha La cancha Estaba diciendo Que pueden ver Pequeña la bolsa Pero en esta ocasión No tenía nada Así que le cayó Una gran bendición Nosotros les alegramos Mucho de verdad De traerles Esa bendición A mi marido Sí Porque Como le dije Yo a mi hijo No hay que comer No se aflija Porque los pajaritos Comen Porque no voy a comer Sí Dios tiene todo Siempre Bajo control Ajá Y mire Gracias a Dios Nosotros en la mañana Le decimos a Dios Que nos Que nos direccione A donde está la necesidad ¿Verdad? Y dijimos Vamos a entrar a la cosa Si Dios sabía Que Doña María Tenía gran necesidad Hoy No tenía nada En su cocina Así que Bendiciones mi gente Y usted continúe Viendonos Que vamos a seguir Bendiciendo A las demás Así es Esta vida Me encanta Y aquí Continuamos ¿Dónde Doña Honchis? Buenas ¿Oye? ¿Se encuentra Doña Honchita? Ay Qué olor A fijoles Recién cocidos Ay Dicho La encontramos ¿Cómo huele a guiso? Huele a puro guiso Sí ¿Cómo le va? Permiso Bien Permiso ¿Cómo está? Bienvenida Igual ¿Haciendo almuerzo O ya almuerzo? Haciendo un caldito Ahí Va que sí ¿Cómo huele? Ajá Le va a quitar un poquito de agua Le va a quitar un poquito De agua Que tranquila Esta es la jugata Pero la Mercy La ha rogado Mercy No lastime a los animalitos Ni la tocó Ni la tocó Ni la tocó Ni la tocó ¿Se recuerda que le dijimos Que todos los meses Íbamos a estar viniendo? Ajá ¿Sí se recuerda? Ajá Le dijimos Siempre cuando sea A principio de mes Usted ahí esté pendiente Que las muchachas Desde Yo Soy Willy Van a pasar por aquí Sí ¿Sí se recuerda? Ajá Ni tengo Ya no tenía ¿Verdad? Ahí le diñaron Ahí le diñaron Ahí le dió Justo tiempo Ajá Está bien Ajá Estaba pendiente Que ya me iríamos a pasar ¿No? Todos no teníamos en cuenta Que ya estamos A principio de mes De marzo Ajá Marzo estamos de ver Bueno ¿Qué tanto tenemos ahorita? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿O seis? No, no sé ¿Seis? ¿Seis? No sé ¿Cinco, seis? ¿Seis? ¿No? ¿Seis? ¿Todo? Sí, bueno Si, bueno Si, bueno Ustedes se nervisa Que uno se nervisa Que uno se nervisa Que uno se nervisa Que uno se termina Ni cuidado Ni uno Si Cuando siento Una vida En otro mesa Sí Sí Rápido Se pasan los días El tiempo se pasa Rapidísimo Ah, sí Sí, lo sé Me dice que me llamamos Que no va a tener Leña Ah, ¿Vamos a tener Leña? Es bueno Hace rato Es que estoy Lecando leña Ahorita porque Ya vamos a ver Leña Ya Ajá 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 Y a usted le gusta Siempre tener Va a no quedarse Acero Sí, uno queda No, yo sin leña Porque la leña Se falta Por el invierno Por el invierno Cuesta Y le ha buscado Un leña Sí Y siempre Es mojada Se mantiene La leña No, no puede Encender Se seca Se seca Y solo saca Un lech de fuego Ajá Y ahorita Con el sol ¿Qué está haciendo Rápido Se seca la leña? Se seca la leña Ah, sí Yo cueste verde Rápido Leña gruesa Y un poco De chamina Que traigo Yo Se vuelto Sí Se vuelto ¿Y cuando está su hijo ¿Para qué se va Con usted? No, uno Cuatro se me acompaña Ah Una paturita Sí No, yo voy solo Pero se va a parar Para el río, ¿verdad? Sí, para el río Se quita Entonces se quita Y hay leña Por la playa Más adelante Sí 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 Hay personas que se van Allá a la playa Ahí Hay un señor Viejito Mira, trae leña Ahí Y en Antianito Sí, aquí Tiene aquí Siempre en la línea Vive Don Abelino Y este tiene 34 años también Y casi todos los días Se ve que es donde Este Sí A veces Él la vende Sí Como le cuesta Como el trabajo Y todo Y dice Prácticamente ya no me dan trabajo Pero yo busco las monedas Sí Cuando tiene necesidad de algo Dice que lo que hace Es agarrar Y ir a vender Un tercio de leña Y pues ya hizo Su dinerito Así Así Pues nos sentimos Muy contentas De venir a Poner acá En su mesa Mira esa gran Bendición Y esperamos en Dios Siempre Recuerde que a principio De mes Vamos a venir nosotros Por acá A dejarle Esta gran bendición La verdad que le apreciamos Mucho Y mire que gracias a Dios Gracias a Dios Soy Willy Pues todo esto Se está podiendo Llevar a cabo Amén Amén Gracias doña Jochita Así es Así que ustedes Contengan Porque este video Aún no ha terminado Con la ola Mi gente Aquí Continuamos Pántulos Miren que fresco Se mira Muchas veces Patios Miren que bello Buenos días Buenos días Buenos días Qué hermoso Gracias Y acá continuamos Mi gente ¿Qué tal? Bien Madrugada Más aquí Bien 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 Gracias Qué tal Margarita Cómo está Cómo está Gracias Gracias Qué ricas Las tortillas De maíz caliente ¿Qué tal están? Cociendo maíz Están Bien Ahí está Maízito Acá mira Siempre a una hora Visitándole Nosotros de paso Vamos De paso De paso Se recuerda Que le dijimos Que iba a pagar Cada Necesito de maíz ¿Puedo ver? Ah La bolsa De maíz La bolsa Miren Le traemos la bendición Gracias De parte de Yo soy Willy Y aquí Estamos haciendo Entrega De la bolsa De maíz De maíz Y ahora Le agregamos Un paqueteo De galletas Que bueno Ay Dios Le dieron que me iban durmiendo Ay Dios Miren Estaba mal A veces Debo mareos Que me están dando ¿Qué era eso? La hierbe Ah La hierbe La hierbe La hierbe Está el azúcar Que está La presión Como que se Escolta Cuando baja Baja Sube Baja Y anoche No puedo dormir Bien Y me dormí Y amanece Agustado De maíz Sí Amanece Agustado Pero aquí estamos Bendito a Dios Mirando la luz Tantillo Sí Y el tener vida Pues ahí Él esperaba Ah sí Corazón Así es Oficialmente Le ponemos la bolsa Gracias Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Willy O la bolsita Del mes Y que yo le metí A grande El mes Miren que al principio De mes Ustedes tienen esperanza Que ya van a aparecer Ahí las muchachas No se pasa esta semana Sin Esa es la tercera bolsa Ajá Gracias Bueno Muchas gracias A ustedes Y Las personas Pues que Están dándolos la mano Que Diosito Los bendiga Y los proteja Siempre De todas Las cosas Malas ¿Verdad? Sí Sí Gracias Y Y hasta pronto Exacto Hasta esta Ay La verdad que nos sentimos tan felices Les agradecemos a ustedes Porque Incluso miran los comentarios Cuando ya saben que estamos en marzo O principio del mes Chicas ¿Cuándo van a entregar las bolsas? Ay Dios Lleva tiempo de que vayan preparando las bolsas Chicas Ajá Ellos están siempre pendientes de nosotros La verdad que les agradecemos Gracias por habernos acompañado durante este video Pero les pedimos que no se pierdan el que viene a continuación Porque ahí es donde vamos a terminar y a culminar Verdad De entregarlas la bolsita del mes Así que muchas gracias Y hasta luego Bendiciones Hasta la próxima